El sector hotelero a través de Osbeck ha presentado un recurso contra los pliegos del programa de turismo del IMSERSO ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. Pide la nulidad de las actuaciones para subsanar defectos graves de estos pliegos que perjudican gravemente a los hoteles. Estamos muy cabreados, vemos que es una humillación y una especie de... que nos persiguen más que nos apoyen. Entonces, no tenemos palabras para calificar este pliego de condiciones y por lo tanto le hemos recurrido. Y bueno, vamos a ver si somos capaces de que los tribunales nos den algo de razón y podamos recuperar una cierta decencia del programa este, que la idea nuestra era que fuera sostenible para todas las partes. Existen tres motivos. El primero es la ausencia de un estudio de costes para cada uno de los servicios. El segundo motivo es la exclusión de facto de los hoteles de tres estrellas. Y el tercero es las prórrogas sin revisión de precios en un escenario de inflación y de costes disparado. Esta exclusión a los hoteles de tres estrellas pone en riesgo a unos 6.000 empleos en la provincia. Uno de los municipios más afectados es Benidorm. Pues en primer lugar es otro remachar el clavo dentro de una situación muy compleja. Y hablando de los hoteles de tres estrellas, que además todos ellos son hoteles, pequeños hoteles de pequeña empresa, de empresa familiar, no es la gran cadena que puede derivar clientela, pues es perjudicar todavía más a las pymes, a las micropymes, que son las que están llevando adelante con mucho esfuerzo esos hoteles, que es industria, es empresa familiar, básicamente en el mayor perfil, no solo en Benidorm, sino en toda España. Y por lo tanto se podría decir que están fijando una fecha de muerte con los tocados que llegan ya después de 20 meses de pandemia para no tener tampoco ni siquiera oportunidades con el programa de insensos, que es la gran inyección que se espera de un gobierno que esté al lado del sector. Osbeck ha indicado que los precios a los que tradicionalmente ha venido trabajando el programa está además muy alejado de las tarifas medias, que para la temporada de invierno es la aplicada en el sector, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. En la comunidad valenciana para una habitación doble en un solo alojamiento, mientras que el IMSERSO ha valorado en 46 euros los ingresos máximos por una doble en pensión completa con agua y vino, animación y un largo etcétera de servicios. Si es para mejorar me parece bien, si es para ir para dos estrellas me parece mal, pues para la gente de aquí les supone pérdidas y puestos de trabajo y en otros sitios también. Para Benidorm sí, porque es uno de los sitios que yo paso aquí temporadas en invierno que más personas hay en cuanto al IMSERSO. Yo desde luego sería una tontería tremenda si lo hicieran, porque la verdad da mucha vida aquí a Benidorm. La gente que viene mayor, por favor, que no lo hagan. Pero hombre, 20 euros, eso me parece poquísimo. Tendrían que pagarle por lo menos, que mínimo que 40 euros en un hotel con comida, desayuno, cena, alojamiento. Porque yo pienso que tiene muchos gastos un hotel. Un poquito más, pero vamos, que si no hay más, pues también hay que apañarse con lo que da. Para el sector esta falta de previsión de actualización de precios vuelve a chocar nuevamente con la ausencia de estudios de costes serios y rigurosos.